¡Hola Charly Dreams! Amigos sean bienvenidos nuevamente durante nuestro recorrido grabando nos encontramos a la mayoría de toritos y así entre porras entre danzas y entre música de cuerda hicimos una recopilación en este vídeo así que empecemos y que suene la música que suene el güiro que suene la guitarra y que suene el violín y la tierra del torito compadre y con el ritmo de sabor ¡Oh! ¡Lucheros! ¡Para ti! ¡Baila, baila, baila! Zapatele, Zapatele Un saludo A todos los noritos A todas las cooperativas Bailamos, tía Y el saludo ¡Arriba el barrión! Zapatele, Zapatele ¡Y como la goza! ¡Boncheros para ti! Y el saludo ¡Para todas las acciones! ¡Y como dice! ¡Vamos, vamos, vamos concheros! ¡Vamos, vamos, vamos concheros! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegando el día viernes nos lanzamos al tradicional recorrido de San Andrés Apóstol y les mando un saludo a todos nuestros amigos que conocimos durante esta feria de San Andrés. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias chicos y chicas por habernos tratado de la mejor manera. ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto va. Pero bueno, ¡venga!